En la sede de Mariano Moreno, el Pulga Team ha enfrentado a fútbol por la Copa Terrestin. Arbitraje de Gonzalo Arinde Freitas y Micaela Martínez. Y el Pulga Team se va a poner en ventaja, el remate se va a desviar. Pero poco va a importar porque es el gol de Yanela Rodríguez para el 1 a 0 del Pulga Team. Pisaba para un lado en el segundo palo y mirá que la tocaron todas, la tocaron todas las jugadoras y lindo gol de amarilla para el 2 a 0 del Pulga Team. Arroba Terrestin.oficial, toda la información de la Copa en Instagram. Jugaban rápido el tiro libre y llegaba el tercero a través de Clara Bogado tras la asistencia de Jennifer Rodríguez. Todo era del Pulga Team en materia ofensiva. El cuarto parecía ahora Jennifer Rodríguez que antes había asistido, ahora marcaba la número 17. Jugaba otra vez para la número 5, para amarilla, que asiste ahora a Yanela Rodríguez, la misma que había marcado el primer gol del encuentro. Marcaba el quinto y así nos íbamos al segundo tiempo de la Copa Terrestin. Encuentro disputado Mariano Moreno entre el Pulga Team y fútbol. Llegaba el sexto del encuentro para el conjunto del Pulga que nunca sacó el pie del acelerador, ¿no? La hace Mariano Moreno. Ponía arquero jugadora. Probaba distintas variantes en ataque. Y el resultado era el mismo porque llegaba al gol. Hat-trick amarilla. Marcaba nuevamente. Iba a ser una goleada contundente en la Copa Terrestin del conjunto del Pulga. Estábamos Presionaba en la salida cuando sacaban del medio y llegaba otro gol. Uno más en la cuenta del conjunto del Pulga Team. Anotate vos también en la Copa Terrestin toda la información en el Instagram del certamen. Vio por la arquera en la primera pero seguía atacando Clara Bogado. Y mirá, abría el pie para definir de gran manera la número 6 del conjunto del Pulga Team. Iba a llegar el último gol del encuentro el 11 a 0 del conjunto del Pulga Team frente a fútbol. Fue final no más en Mariano Moreno. 11 a 0 la victoria del Pulga Team frente a fútbol por la Copa Terrestin. La primera es el primer partido que juego con el equipo y como bueno mucho nos queda un largo camino para conocerlo pero me sentí como un buen equipo. De mi equipo no que son todas buenas y compañeras. no teñigan la pelota es cuando tienes que jugar si te la tienes que dar es pases y eso es todo. Sí, mi confianza se me dio y con mi pareja y a mi conmigo.